¡Suscríbete! 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 He tenido la suerte de haber venido antes y me encanta, sobre todo el mar. Me encanta el mar. He tenido la suerte de que me hayan invitado esta vez, pero intento venir todo lo que puedo a Palma y acercarme al mar. Sobre todo que viviendo en Madrid y en Nueva York, aunque tiene el mar cercano, lo vemos poco. Navego, hago todo el surf que puedo, hago el caipa, me encanta el subvenismo, me encanta el mar. Yo pasé algunos veranos de pequeño en Pollensa con familia y llevaba pues a lo mejor llevaba como 20 años sin pisar Mallorca. He ido bastante a Formentera, he ido a Menorca también cuatro o cinco veces los últimos tres años, a Ibiza también, varias veces, pero ya echaba de menos Mallorca. Me encanta el mar, me encanta el mar, no sé demasiado de regatas, pero me encanta el mar y me encanta la competición, me encanta el deporte y me encanta Palma, me da un cóctel perfecto.